Géminis, la carta para el amor sale la carta del loco y eso quiere decir que vas a estar aventurero, romántico, atrevido e incluso hasta sensual. Te vas a dar en el 2021 Géminis la oportunidad de conectar directamente con nuevas emociones, sentimientos y aventuras dentro del amor. Si estás soltero va a ser un año donde quizás no consigas algo tan serio, pero sí algo que te hace feliz. Y si ya estás en pareja va a ser un año para cambiar perfectamente la rutina porque ustedes los Geminianos van a estar como buscando cosas nuevas. No te recomiendo seguir relaciones o triángulos amorosos con dos personas porque puedes perder las dos oportunidades. Es preferible en el 2021 terminar con una relación, comenzar con otra y ser leal. Si lo vemos desde la prosperidad me sale la carta del diablo. Hoy deberías limpiarte si eres del signo de Géminis porque la carta del diablo dice que estos primeros días o estas primeras semanas a nivel de prosperidad pueden estar un poco bloqueadas para ti. Tan sencillo como que antes de hacer cualquier activación y antes de que se acabe 2020 como a todos les he recomendado un poco de agua con limón o agua con sal restriegas desde la cabeza hasta los pies y enjuagas pidiendo limpiar todos estos bloqueos para que no comiences con esa densidad dentro de la prosperidad las energías del 2021. Para Géminis desde la salud sale el as de oro y eso dice que está muy bien aspectada la salud pero puede somatizar un poco el estrés de todos estos conflictos laborales o todos estos conflictos relacionados con el dinero. Más que una enfermedad hay que estar muy atento de que el cuerpo no vaya a recoger las energías de los lugares de trabajo entonces para ti Géminis va a ser importante todo 2021 estarte limpiando energéticamente para que tu cuerpo no sea una esponjita. Como a todos los signos un ritual genial y sencillito de hacer Géminis lo vas a utilizar para las 12 campanadas y luego como bolsita de la suerte para el 2021 una bolsita de tela. En un papelito vas a escribir el decreto la afirmación los deseos de lo que quieras para 2021 le pones una hoja de laurel a esa bolsita con tus decretos y le puedes echar algunas gotas de aceite esencial o cualquier aceitico que tengas en casa que para ti el aroma sea agradable. Yo en este caso estoy utilizando y poniéndole unas gotitas de girasol pero lo que trae la abundancia y el imán le puedes echar un poco de azúcar con canela, haces una mezclita de azúcar con canela y se lo pones en tu bolsita. A las 12 de la noche lo tienes en la mano y lo utilizas como bolsita de la suerte en todo 2021.